¿Dónde votamos para expulsar a Susana Zabaleta de la Academia? Llegaron a preguntar en las redes sociales tras escucharla cantar en el concierto del reality show. Y es que cantó un clásico, Bésame Mucho, pero muy a su estilo, que al parecer no gustó mucho. Susana Zabaleta solo es muy guapa, sexy perra, jamás la había escuchado cantar pero me recordó a los aullidos de mi jolete. Almohadilla la Academia 2018 la cantante dijo que era para homenajear canciones, músicos y personas que representan un antes y un después en su carrera, y fue bien recibida por el público, pero en redes sociales hubo abucheos. Claro que también hubo aplausos, y quienes defienden su talento y su poderosa voz. Arroba Susana Zabaleta eres una chingonaza. Mis respetos, Risen Tabo L. Montaigne, arroba de la Montanaric, septiembre 17, 2018 apóstrofe, pues como cantó. Miren el video de su interpretación, arroba Susana Zabaleta nos deleita con su espectacular voz en el décimo concierto de Almohadilla la Academia. Guión mayor que https 2. barra barra t.co barra cicabdui 0h pic.twitter.com barra 3 y sk9s, la academia, arroba la academia azteca, septembrar 17, 2018, foto. Sergio Sepúlveda ya no esconde su encuentro con Salma y aquí así lo presume precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Gracias por ver el video!